Casi dos décadas al frente de la comisión de canotaje en Matanzas, incluidos sus 16 años como campeón nacional de los Juegos Escolares y Juveniles, y 12 con los atletas de primera categoría, son resultados tangibles de Yomorino Leonardo Valdés Lamar. Lo más importante es el resultado, el premio de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de esos entrenadores en Matanzas levantándose a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, de esos atletas remando en tiempo de invierno, en condiciones complicadas, porque el clima a veces amanece bien, pero ya puede ser que se complique, los alumnos están ahí, nunca faltan, están pendientes de los entrenamientos, quieren entrenar, y ahí ese es el resultado de tantos sacrificios de esas personas. No por casualidad, el presidente de la Federación Cubana de Canotaje lo tiene como su reservado. En los recién finalizados Juegos Escolares y Juveniles de este deporte efectuado en Cienfocos, Valdés Lamar asumió la responsabilidad de director principal del certamen. Es una tarea que le he asumido, como todo lo que hago, con todo mi empeño, con todo mi deseo, con todas mis ganas. Sí, me siento muy bien porque la mayoría de las provincias, para no decir que todas las provincias se han sentido atendidas, se han sentido acompañadas, apoyadas por parte del trabajo, de lo que estamos frente del evento, y yo estaba pendiente a todo, a la alimentación que hay, como en comida, que hay de alimentación en la música, que hay de alimentación en la comida. Es decir, que ha sido una experiencia bonita, para mí, muy particular, me ha enriquecido desde el punto de vista profesional también. Trabajar con la perspectiva de tener en la reserva de la Federación de Canotaje a un entrenador de experiencia y con resultados en la base, conocedor además de esa especialidad, para tomar decisiones acertadas, es también válido para otros deportes, en los que el improvisado desempeño de algunos directivos no ha sido muy feliz, que digamos. Desde Cienfocos, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.